Intercambia Jiménez León impresiones con el director del INIFAP en Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 23 de enero de 2013. Con el compromiso de abrir las puertas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, de Tabasco a todos los actores del campo, Pedro Jiménez León, titular de la dependencia, se reunió con el director de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pecuarias, INIFAP, en el estado, Eduardo Daniel Bolaños Aguilar. Los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual del agro y los programas y acciones que pondrá en marcha la SEDAFOP. El director del instituto refrendó el compromiso federal para apoyar en lo que le compete a la Secretaría Estatal.